Gracias Señor por darme a la mejor mamá del mundo Que me enseñó a andar en tu camino Padre Que me enseñó tus palabras Señor Que me enseñó a amarte solo aquí Mamita querida yo te amo Con todo mi corazón Siempre te amaré Eres la inspiración de mi canción Mamá, mamá, mamá Eres un ejemplo a seguir Mamá, mamá Eres un ejemplo a seguir Tú me enseñaste a amar a mi Dios Amarle a Él en todo tiempo Siempre te amaré Tú eres la razón De mi existir Mamá Y seguimos cantando estas lindas canciones A todas las mamás Dios les bendiga Mamá, mamá Mamá querida yo te amo Con todo mi corazón Siempre te amaré Siempre te amaré Eres la inspiración De mi canción De mi canción Mamá Mamá, mamá Mamá, mamá Eres un ejemplo a seguir Mamá, mamá Eres un ejemplo a seguir Eres un ejemplo a seguir Tú me enseñaste a amar a mi Dios Amarle a Él en todo tiempo Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Tú eres la razón De mi existir Mamá Damos gracias a Dios Por la vida de nuestras queridas madres Candelaria Fernández Candelaria Fernández Catalina Conlori Que sigan adelante Sin desmayar Con estudio de grabaciones ADL Tú me enseñaste a amar a mi Dios Amarle a Él en todo tiempo Siempre te amaré Tú eres la razón De mi existir Mamá